A la larga va a ser más costoso. Yo no le veo ventajas ahorita, sostener un aeropuerto en Texcoco. Es absurdo plantear el problema de que el pueblo mexicano se va a ir a la banca rota con cancelar este proyecto. Quienes están beneficiando es un grupo muy pequeño de empresarios. Hay otras formas de vida posibles y que no todo tiene que estar bajo la norma del gran capital. Si no tenemos agua, no podemos progresar. Pues es que es muerte para la vida del lago y para las comunidades cercanas. ¿Cuál es la capacidad del actual aeropuerto de la Ciudad de México? El aeropuerto Benito Juárez tiene una capacidad para atender de 34 a 35 millones de pasajeros al año, pero ha sido rebasado por el uso de 42 millones de personas anualmente. Existen dos opciones para dar salida al problema de saturación. La primera es habilitar dos pistas en Santa Lucía, ampliar y modernizar el Aeropuerto Internacional de Toluca y mantener el actual aeropuerto. Entre los tres aeropuertos se conformaría un sistema con una capacidad para 110 millones de pasajeros al año. La segunda consiste en continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, que tendría capacidad para 70 millones de pasajeros al año en su fase inicial a finales de 2020 y 125 millones en su etapa final hasta el 2024. El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será un símbolo de modernidad y un gran legado para las futuras generaciones de mexicanos. Finalmente, quiero ser muy enfático. Todas las actividades vinculadas al desarrollo del proyecto se harán con absoluta transparencia y pleno respeto a la ley, garantizando la protección de los derechos de los habitantes de las colonias y comunidades colindantes a este proyecto. Sin embargo, la construcción del megaproyecto ha representado violaciones a los derechos de los pueblos originarios de la zona, ya que en 2001, el entonces presidente Vicente Fox determinó utilizar terrenos federales donde se ubica el exlago de Texcoco para una nueva terminal aérea. Desde entonces, las comunidades no han sido consultadas ni informadas sobre la realización de la obra, que ha afectado sus formas de vida, territorios y desarrollo. O sea, hay violación a derechos de la salud, violación a los derechos a un ambiente sano, violación a un derecho a la información, violación a un derecho a la consulta en el caso de que haya explotación de banco que está en terrenos federales. En los tres niveles de gobierno se ha denunciado, pero no ha habido respuesta. No hay transparencia por parte de las autoridades locales, nadie se hace responsable de los daños. Ha venido protección civil del gobierno del estado, el municipal, vino Propaem, desarrollo urbano, Senapred, Indavin, que es el que tiene resguardo ese predio, también ha venido una respuesta. Por el contrario, los pobladores han sido acosados, agredidos y hasta demandados por las empresas involucradas en el proyecto aeroportuario. Hay gente armada cuidando, ahora ya no podemos acercarnos porque tiran detonaciones y pensamos, ¿no? Y aquí la casa de ustedes fue baleada al principio. Que no es posible vivir aquí, vivir amenazados, con el miedo de que a lo mejor a rato vengan y nos balacien la casa. Es algo horrible. Una de las compañeras le balacieron su casa, a su hija la golpearon. De un momento a otro sintió un golpe, cayó en el suelo, no supo quién. Ante la fiscalía ya hubo determinación de carpeta, no hubo nada, porque no presentó nada, ningún sustento, del cual nos acusaban, que era robo, despojo, ataques a las vías de comunicación e intento de extorsión. Históricamente, los megaproyectos han violado el derecho de autodeterminación de los pueblos y este parece no ser la excepción. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fue anunciado como el megaproyecto de este sexenio, con la promesa de traer modernidad y desarrollo a nuestro país y justificado como una necesidad. El gobierno de Enrique Peña Nieto planteó un proyecto ambicioso que asegurará mayores empleos e inversiones para México, que al final se traducirán en una mejor calidad de vida para todos. Pero, ¿por qué un proyecto que traerá progreso a todo un país está puesto a discusión? La idea de generar empleo, la idea de generar bienestar y la idea de generar el avance en la calidad de vida de los mexicanos no se debe tornar en torno a un debate sobre un proyecto que es eminentemente empresarial. Dice que nos va a traer el beneficio, que nos van a traer bien, que nos van a traer empleo, que nos van a traer modernidad, y que nos van a traer muchas cosas, que van a haber empleos y que va a cambiar la comunidad. Yo creo que lejos de cambiar nos están desmadrando, nos están quitando los caminos, nos están quitando los campos. Y lo que está planteando el presidente Peña Nieto es una visión de desarrollo donde se impone un proyecto sin medir las consecuencias ecológicas, culturales y sociales para una parte importante. No representa progreso para el país, representa progreso para los funcionarios, para los de arriba. ¿Qué tipo de progreso queremos? Tenemos 40 años desde 1976 de progreso neoliberal que ha empobrecido el país y destruido nuestros entornos sociales y ambientales. No podemos hablar de progreso o hablar de desarrollo cuando tenemos al 50% de la población de un país en condiciones de pobreza. Es una falsa disyuntiva. El debate alrededor del nuevo aeropuerto no se reduce a un tema de despegues y aterrizajes, sino a una visión específica de nación. ¿Cuál es el modelo de país que se quiere construir? ¿Qué hay detrás del nuevo aeropuerto? Para diversos especialistas, el verdadero negocio de este proyecto no son los aviones, sino los terrenos aledaños. No solamente es el aeropuerto que se va a construir ahí en Texcoco, sino además una ciudad, así literalmente, que se llama la Aerotrópolis. Es una ciudad que va a estar constituida por grandes bancos, grandes comercios. De acuerdo con el estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Aerotrópolis se conformará inicialmente por 500 mil metros cuadrados, con un aumento cada año de 100 mil a 250 mil metros cuadrados. Además, se prevé la construcción de estaciones de tren y de metro, así como otras vías de conexión. Yo creo que debatir el aeropuerto sin entender que las instalaciones periféricas, los centros comerciales, las oficinas, la infraestructura de clase mundial que se va a construir allá, es sin duda un extraordinario proyecto megalomaníaco y debemos preguntar quiénes son los reales participantes. El Valle de México es una de las regiones del país con grandes riquezas ambientales y culturales. Sin embargo, es una zona que aún permanece desocupada en términos empresariales. Finalmente, es un aeropuerto que está, de alguna forma, vinculado a intereses de las grandes empresas, de los grandes corporativos y de los grandes empresarios de México. Es muy claro que los ganones son el grupo empresarial que quiere crear un nuevo proyecto de nación, un proyecto de nación basado en la riqueza, en la polarización y en el empobrecimiento del medio ambiente de nuestro país. Pero si fuera para bien de nosotros, de acuerdo que lo aplaudiríamos, pero no nos está perjudicando nada más aquí, sino nos va a perjudicar y nos va a impactar tanto en el ambiente que nadie lo va a detener. La lógica que subyace a la necesidad de un aeropuerto es la de obtener ganancias económicas a costa de lo que sea. Además del beneficio de la construcción de la Aerotrópolis para los empresarios, la Organización Poder ha señalado que de los 536 contratos para la construcción del nuevo aeropuerto, el 70% se han hecho por adjudicación directa, es decir, sin ningún concurso. Analizando, por ejemplo, las contrataciones y quienes han obtenido contratos para la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, vemos que quienes se están beneficiando es un grupo muy pequeño de empresarios. El grupo aeroportuario publicó las empresas que contrataron, pero no los dueños de las empresas. Poder estudió las redes empresariales y dio cuenta que más de la mitad de los contratos pertenecen solo a 5 empresarios. ¿Quiénes son los empresarios? Bernardo Quintana de Grupo ICA, recordando que ICA era una empresa que estaba en quiebra antes de que se empezara a construir el nuevo aeropuerto. Grupo Carso y empresas relacionadas con las familias Slim. Esta familia está participando como constructora de la obra, como arquitecta de la obra y como financiadora de la obra. Grupo Imbursa también ha puesto dinero para financiar la obra del nuevo aeropuerto. Grupo Hermes de Hank Rohn, Prodemex de Olegario Vázquez Rania y Gia Masa de Hipólito Gerard Rivero. Estas son las 5 empresas que concentran el 55% del total del monto contratado hasta el momento. Aparte de no garantizar los beneficios, el grupo aeroportuario tampoco ha podido garantizar el completo financiamiento del proyecto debido a sus altos costos. En 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó a la Secretaría de Hacienda un costo total para el nuevo aeropuerto de 169 mil millones de pesos. Sin embargo, para este 2018, el costo de la primera fase sería de 285 mil millones de pesos. La ley dice que si hay una modificación tan grande del proyecto debe volverse a someter el estudio de evaluación de costo-beneficio, algo que ni la Secretaría de Hacienda ha solicitado a Comunicaciones y Transporte ni el grupo aeroportuario ha presentado a Hacienda. Nosotros hicimos una investigación e incluso en el escenario más favorable para Texcoco. Evaluación costo-beneficio da como resultado que el proyecto sería inviable. Es decir, los costos que vamos a pagar como sociedad serán mayores que los beneficios. Si el costo de la construcción del proyecto de Texcoco no está cubierto, ¿cómo se va a pagar? El megaproyecto ha obtenido diversos créditos que administra a través de dos fideicomisos privados. El grupo aeroportuario utiliza como garantía de todas las deudas adquiridas la TUA. La TUA es un ingreso que paga cualquier persona que usa el aeropuerto. En el último año subió cerca del 50% y entonces de alguna forma ya se está pagando este financiamiento con dinero de las personas. Según los contratos del grupo aeroportuario, el último garante de los créditos es el gobierno mexicano. Si la TUA no alcanza para pagar los préstamos, quienes vamos a terminar pagando esa deuda, somos todos. Eso ha pasado en México, hay una inversión privada, es una inversión que es errónea, que fracasa y resulta que después el gobierno tiene que invertir para rescatar a los empresarios, eso pasó con los bancos. Estos préstamos solo pueden garantizar el pago del 70% de la primera fase de la construcción. Para el 30% restante, el grupo ha dado propuestas igual de problemáticas. una, vender los terrenos del actual aeropuerto, eso no se puede hacer hasta que esté terminado Texcoco. Dos, cobrar otra TUA, TUA de interconexión, o sea, el supuesto beneficio de competitividad y de que los boletos se van a hacer más baratos, no es cierto. Y la tercera es emitir una nueva fibra. Con los números que maneja el grupo aeroportuario, si pedimos más deuda, la ganancia o la rentabilidad que va a dar el nuevo aeropuerto va a ser mínima. Según la Academia de Ingenieros, los costos que implicarán las operaciones y mantenimiento del proyecto en Texcoco serán mayores que los estimados, por lo que si se emite una nueva deuda, la ganancia se verá hasta el 2035. Esto pone en duda el autofinanciamiento que se ocuparía para la segunda etapa de la construcción. Vamos a sumarle más dinero al hecho de que el mantenimiento ha sido muy caro y entonces tenemos que hacer cuentas y yo creo que a la larga va a ser más caro mantener el aeropuerto ahí que cambiar. De acuerdo con poder y con especialistas, con el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, todos perderíamos dinero a costa de que solo unos cuantos beneficiarios se enriquezcan. En mi opinión, no nos beneficia a los mexicanos. O sea, el costo-beneficio para la nación porque a mí me afecta al igual que a ti como ciudadana. Otros de los beneficiados con la construcción del aeropuerto en Texcoco son los dueños de las minas que funcionan de manera irregular. Es el caso de las compañías Martínez Villegas y Grupo Marvin en el municipio de Tesoyuca con la mina Ocupulco o El Tesoyo. La apoderada se llama María Susana Rodríguez Godínez y el empresario es René Martínez Moncayo. Por su parte, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental al momento de realizar la evaluación sobre los daños ecológicos omitió los efectos de la obra fuera del polígono de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aquí estamos hablando de la desecación del lago Nabor Carrillo, el entubamiento de los nueve ríos de Oriente y además al menos hasta el momento 180 minas a cielo abierto para la obtención de materiales. Los municipios afectados por las actividades de extracción de material pétreo suman más de 20, entre ellos Tesoyuca, Texcoco, Temazcalapa, Otumba y Tepetlauxtoc, uno de los sitios más afectados por la destrucción de sus cerros y en el que existen 40 minas, la mayoría operando de forma irregular. Muchas autoridades que están involucradas dentro del área de la minería a cielo abierto y todos sus trabajos no han tomado carta en el asunto. Ya son 180 sitios que están extrayendo material. El tesón que va a salto para rellenar el lago para las pistas. Y eso no solo viene acompañado con los impactos ambientales, sino además mucha conflictividad social que ahora está siendo visible en términos de la ruptura del tejido social alrededor de estas minas. Las afectaciones socioambientales hacia los pueblos han sido ignoradas por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Debido a la extracción de material petrio, se han hecho alrededor de 180 socavones para obtener tesontle, basalto, arena, grava y tepetate. La afectación es la destrucción del cerro por completo o de la zona donde estaba el banco. Se han creado socavones de 20, 30, 40 metros. Hay destrucción de flora, hay destrucción de fauna, hay destrucción de zonas de captación de agua. Anteriormente trabajaban día y noche. Había cientos de carros circulando por nuestro municipio. Calles, caminos de acceso, carreteras, por la circulación de cerca de 4,500 góndolas que transportan el material en esta zona. El polvo que por todos lados lo ve. De hecho, si barra usted del patio sale como si fuera rojo de toda la arenilla que cae aquí dentro. En nuestras casas, pues, cuarteaduras, la ruptura de vidrios que hubo a la vez de la explosión. Hasta la fecha, existen 180 minas de extracción de material en 28 municipios del oriente del Estado de México. La más grande se encuentra en Tesoyuca, donde incluso hay casas al borde de un socavón de 42 hectáreas. Está una casa que está así pegada al desfiladero. 50 metros lo que nos divide. Esa parte de ahí, a la mitad está ya fracturada. La salud de los pobladores también ha sido minada por la extracción y el traslado del material. que provoca daños a la salud en ojos, en piel, en garganta, fundamentalmente. Nos están llevando lodos tóxicos. Yo ahorita tengo un problema de alergia muy fuerte que no encuentro ya solución a mi problema, se me está haciendo crónico. tengo tres nietecitos que padecen continuamente hemorragia nasal. a mí a niños con hemorragia de los ojos y constantes enfermedades de las vías respiratorias. Mi salud está minada. Me diagnosticaron asma. La agricultura representa una parte importante de la estructura económica y social de las familias que habitan en la región. De ahí que otra de las consecuencias negativas ha sido la degradación de hortalizas en la zona, donde se producen diversas plantas y alimentos. El maíz, el frijol, la calabaza. También se da el rábano, también se da la sandía, también se da el cilantro, la lechuga, todo eso se da aquí. El proyecto aeroportuario también ha dividido a las comunidades, dado que algunos ejidatarios o dueños de vivienda han decidido vender los terrenos colindantes con las minas o con el nuevo aeropuerto, mientras que otros han defendido sus tierras. Se ha dividido mucho aquí la gente, están muchas personas a favor de él porque les da dinero. A mí no me ha dado nada, ni quiero recibir nada, yo quiero solamente mi patrimonio. El tener que pelearnos con nuestras familias, el tener que enfrentar a la policía, el tener que enfrentar al ejército que llegó a entrar acá a esta zona, el tener que enfrentar a la misma comunidad, a nuestra misma gente que la ponen como carne de cañón para que nos detengan. Cuando hablamos de territorio, no estamos pensando en algo romántico, idealizado, sino lo que tenemos que hacer es pensar en que son las posibilidades espaciales, sociales y culturales para que la vida se reproduzca. Además, el cuidado ancestral del territorio oriente del Estado de México responde a la relevancia histórica y al significado cultural que estos representan para los pueblos originarios, existentes desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XV. La magnitud del deterioro de sitios ceremoniales, de la reproducción de la vida comunitaria y de vestigios arqueológicos es incuantificable e impensable para el poder económico. y que digan que este terreno es la vida no de los Atencos, sino de los de la ciudad, que es un lugar milenariamente sagrado y histórico. Es que muchos de estos cerros, en algunos de los lugares, eran cerros de petición de lluvias, por ejemplo. Para los aztecas eran tan importantes los cerros como las pirámides y eran parte de un diseño arquitectónico. En mi comunidad tiene antecedentes históricos porque fue un jardín botánico, fue un jardín que el rey poeta Nezahualcóyotl tuvo esa inteligencia para crear toda una red hidráulica. A pesar de la riqueza cultural, histórica y natural de la zona, el proyecto aeroportuario está en marcha con deficiencias relevantes. En la manifestación de impacto ambiental se omitieron y se ocultaron o se trataron de enmascarar los verdaderos impactos de la obra. En el análisis sobre la manifestación del impacto ambiental que realizaron un grupo de científicos e investigadores, se detallaron las inconsistencias de la Semarnat y la Conagua con respecto al proyecto aeroportuario. Entonces, como consecuencia, las medidas de mitigación que se les ponen básicamente terminan por no atender el impacto real. El documento enlista un total de nueve puntos, entre los que destaca la falta de planeación de las medidas compensatorias por la desecación de los cuerpos de agua y sus efectos en el ecosistema, ya que contempla la creación de un nuevo lago. Sin embargo, no existen condiciones para llevarlo a cabo. ¿Dónde hacemos otro lago de mil hectáreas en la zona más vulnerable de la ciudad, que es justamente la zona más baja de la cuenca? Ahorita lo que estamos viendo es que eso ya no se está cumpliendo, no se va a cumplir, porque ya se está empezando a vaciar el lago Nabor Carrillo y eso está afectando a todas las poblaciones de aves. Las aves son una de las especies con mayor afectación, ya que la destrucción del lago Nabor Carrillo significa la pérdida de su principal fuente de alimentación y su hábitat natural. El proyecto del aeropuerto carece de un programa adecuado para el manejo de la ornitofauna. Hablamos de unas 250 especies y un total de 300, 350 mil individuos de todas estas especies. Entonces, pues al quitarles el hábitat, pues estamos eliminando prácticamente todas estas poblaciones. Sin embargo, la manifestación de impacto ambiental del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México solo identificó a 76 especies. Se ha venido a dañar la extinción, el alejamiento de las aves, de los patos, del águila, muy simbólica en este lugar, el gavilán, la lechuza, el sopilote. Las aves del lago Nabor Carrillo también implican un riesgo para los pilotos y para las personas que viajan en avión. Y es un riesgo para la aviación porque puede haber probablemente impactos. Entre más grande es el ave, más riesgo es para la aeronave. ¿Por qué? Porque la ingesta en una de las turbinas las apaga. Y que no se ingeste uno, que se ingeste en dos o en las dos turbinas, pues hay un posible riesgo de un accidente. Aunado a la hidrografía de la zona del Valle de México, se agravan los riesgos para la aviación. Es un lugar muy húmedo lo del lago, por la arcilla y la humedad con el mismo calentamiento de la tierra genera que con las corrientes de aire frío se forme neblina. Nosotros como pilotos despegamos, vemos y a veces vemos una cama muy bonita de nubosidad allá abajo. Implicó un riesgo. En caso de que haya una ingesta de una ave a una turbina y tenga uno que bajar de emergencia, pues no puedo ver a dónde voy a caer. El impacto ambiental es muy grande. Independientemente que el riesgo aeronáutico es mayor. Para los habitantes de la Ciudad de México, los estragos del nuevo aeropuerto no son ajenos y los efectos serán inminentes. Esta construcción obliga a sacar el agua para que no se inunde el aeropuerto. Esa agua, si no se sacara, podía quedarse en el lago, subir y bajar el nivel para no inundar la ciudad, ser el vaso regulador natural de toda la cuenca. De acuerdo con la investigadora del Centro de Geosciencias de la UNAM, Dora Carreón, uno de los factores determinantes por el cual la ciudad sufrió tanto daño durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 fue el estrés hídrico. Imaginemos que la ciudad está sobre una esponja con agua. Lo que soporta realmente el peso de la ciudad es el agua. Nosotros actualmente sobreexplotamos el acuífero al doble de velocidad de la que infiltramos. Esto quiere decir que estamos secando constantemente esa esponja y al secar la esponja la ciudad se hunde. Pero los impactos van más allá de los hundimientos. Los expertos prevén efectos más profundos. Lo que nosotros prevemos es que va a haber un aumento en las inundaciones, una peor calidad del aire y además problemas de abasto de agua potable. Es decir, los tres grandes problemas de fondo de esta ciudad en temas ambientales se van a ver exacerbados al perder esa zona que teníamos digamos de reserva, de regulación, de amortiguador de estos problemas. Eso no se puso en la manifestación de impacto ambiental y entonces la Semarnat lo aceptó. La realidad es que pues si es un sitio único todavía se puede recuperar. De las 13.000 hectáreas que tiene el proyecto en la zona federal 5.000 son del aeropuerto y de esas 5.000 el único cambio irreversible que hay hasta ahora es la plancha de concreto que son 100 hectáreas. Eso es menos del 1% de todo el terreno lo que está avanzado y yo creo que es muy importante que nosotros digamos que se detenga ese aeropuerto ahorita que todavía es reversible y que optemos por los proyectos de recuperación ecológica. Si se suspende y se hace el aeropuerto de otro lado hay que dejar solita la naturaleza que se recupere. Puede tardar no sé 5 años 10 años no es inmediato pero poco a poco sí se puede recuperar. Frente a esto ¿qué alternativas existen? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto antiguo que cuenta con solo dos pistas y sus sistemas de navegación datan de los años 60. En 2008 se inauguró la Terminal 2 con un costo final de 8.586 millones de pesos. Sin embargo 10 años después podemos observar que el problema de saturación no fue resuelto con la remodelación y modernización del aeropuerto Benito Juárez. En el año 2012 teníamos en este aeropuerto de acuerdo a las estadísticas que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 350.000 operaciones ahorita a diciembre del año pasado se cerraron con 450.000 aproximadamente o sea que en un periodo de 8 años se incrementaron 100.000 operaciones cuando ya estaba sobresaturado o estaba todavía se puede operar bien pero no estaba sobresaturado se sobresaturó pero de alguna forma ha sido inducido. Un argumento a favor de la construcción en Texcoco es que llegará a altos números de operaciones asimismo según expertos es inviable que opere Santa Lucía con el aeropuerto Benito Juárez en pero estos dos argumentos son debatibles. Ya estarían totalmente coordinados los vuelos y serían la operación de los tres aeropuertos las tres pistas de la base de Santa Lucía con las dos pistas de la Ciudad de México tendría cinco pistas podrían ser cuatro que podrán operar de forma simultánea el área de Texcoco o el aeropuerto de Texcoco está programado para recibir un millón de operaciones o tener un millón de operaciones después de 20 años de que se entregue o que esté en operación en este caso va a ser por ahí del 2044 o 42 o lo que quieras operando Santa Lucía habiendo crecimiento de desarrollo 400 mil operaciones aquí que mantengas no está sobresaturado y que le metas otras 400, 500 en Santa Lucía lo que alcanza el millón de operaciones en mucho menos tiempo La construcción de un nuevo aeropuerto bajo el argumento de realizar más operaciones deja fuera otras opciones que implican menos costos y más beneficios No tenemos que pensar en un gran aeropuerto que resuelva todas las condiciones del país digamos y creo que habría que tomar nuestra experiencia de que habría que buscar como utilizar la red aeroportuaria que tenemos en el centro del país El sistema metropolitano aeroportuario comprende 5 aeropuertos internacionales que han sido subutilizados en el centro del país Toluca Puebla Cuernavaca Querétaro y la Ciudad de México y recuperarlo podría salir menos costoso Por ejemplo sin necesidad de una inversión Toluca podría recibir 8 millones de pasajeros anualmente pero en 2017 solo recibió 700 mil Para algunos expertos hay otra alternativa para evitar la saturación de los aeropuertos reducir la huella ecológica e impulsar empleos sobre todo para viajes menores a mil kilómetros Es absurdo que estamos pensando que la solución tiene que ser un medio tan contaminante como el avión mientras que la real opción es rediseñar todo el sistema de transporte interurbano porque el transporte internacional fácilmente cabe en la estructura actual del aeropuerto incluyendo todas las necesidades de carga internacional Aunque la consulta se reduce a dos posibles opciones podría haber una más Se ha dicho mucho incluso los pilotos y los controladores aéreos que la mejor opción hace 20 años y ahora es Tizayuca la cual no está entrando en el debate tendrá también sus bemoles tendrá también sus problemas y sus impactos así que hay que evaluarlo y hay que tener todo el material para poder decir cuál opción es más viable Ahora la opción que es inviable es el aeropuerto en Texcoco Del 25 al 28 de octubre de 2018 se realizará una consulta nacional para decidir si se continúa con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco o si se opta por la edificación de dos pistas en Santa Lucía junto con el recondicionamiento del actual aeropuerto y de la terminal aérea de Toluca La consulta se llevará a cabo en 538 municipios del país Se colocarán 1.073 mesas de votación en los puntos de mayor afluencia en las localidades Se imprimirán alrededor de 500 mil boletas y en su reverso se mostrará un resumen de los argumentos a favor y en contra de las dos propuestas La Fundación Arturo Rosenbluth será la responsable del cómputo y la vigilancia de los votos Además se realizará una encuesta domiciliaria Es la primera vez que la población podrá participar en la definición del futuro de una construcción de tal trascendencia No obstante los pueblos originarios han señalado que al ser los afectados directos se les debió consultar e informar sobre este proyecto desde su inicio Y la discusión pública nacional que estamos teniendo ahorita en esta coyuntura es lo que nosotros hubiéramos deseado que ocurriera antes de siquiera empezar un proyecto A nosotros nos hubiera gustado que hubieran empezado por los pueblos porque nosotros los pueblos son los que somos afectados Lo que se puede hacer aquí como estamos viendo ahorita eso es lo que debe de ver el gobierno López Obrador no quiere aceptar que él va a tomar la iniciativa Es un lavamiento de manos de Andrés Manuel López Obrador Yo quiero pensar que de verdad esta persona se está interesando en la opinión de nosotros y en las afectaciones y que por eso lo está haciendo Con las estimaciones que se está haciendo de lo costoso que va a ser terminar de construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco en realidad eso es mucho más caro que las supuestas pérdidas que podría haber por cancelarlo ahora Que dicen nos vamos a desprestigiar ante el extranjero yo creo que en el extranjero nos verían con buenos ojos de hacer un uso racional de los recursos y que es de acuerdo a la situación que tenemos como país Es un gran país y por lo tanto merecemos algo que sea grande pero en beneficio realmente El proyecto del aeropuerto es un proyecto de la grandeza de una clase política que ya fue detronado Tesoyuca quiere justicia y todo dentro del marco de la legalidad Hacerlo en Texcoco es cancelar la posibilidad de la Ciudad de México para acceder al agua Y que claramente son incompatibles el agua en este sentido en Texcoco con el aeropuerto entonces no hay forma de hacer las dos cosas o vamos por el agua o vamos por el aeropuerto Entonces es un ecocidio que se está ampliando Yo nada más lo veía en el lago pero ahora ya parece como un meteorito que cayó Andrés puede decir no va y no va Se tiene que definir el pueblo o el dinero que se está y no va y no va y no va que se está y no va y no va y no va y no va Gracias por ver el video.